¡Felices fiestas patrias y chichile! Y Antofagasta celebrará el feliz aniversario de la promotora número uno, Perú Eventos. Y presenta a la única, auténtica y original Chimita de la Hora, Peñarita, Risa. Charita, lice, llanarico, quiste. Será en el mejor lugar, ni un cascada, la y discote. ¡Castón! Increíble pero cierto. Charita, lice, llanarico, quiste. Este lunes diecisiete, diecisiete de septiembre, en el feliz aniversario de la promotora número uno, Perú Eventos. Cuando yo me vaya, un concierto exclusivo toda la noche. Cantando sus mejores éxitos y primicias, ¡envivo! Me dirá que me amaste, la soledad y la tristeza, de hasta cuando yo seré. La auténtica, original, Charita, lice, llanarico, quiste. Con regalos y sorpresas. Este lunes diecisiete, diecisiete de septiembre, en el New Cascada Live Discotec. De más, de más, de más. Auspician. Producciones Salvatierra. Radio Mazda Sinón. Restaurante Perú. Mundo Gráfico. Restaurante Sanduchería, donde maten.